saludos amigas amigos bienvenidos a mi canal cariocense espero que se encuentren bien nuevamente en el día de hoy les voy a estar trayendo la reseña de un perfume árabe de la casa armada que sé que hay muchos de ustedes que son fanáticos de la casa armada y este perfume podríamos decir que es el orgullo de la casa armada porque literalmente su nombre que es the pride of armada un perfume que es clonde de un perfume famoso diseñador aunque al yo probarlo he notado algunas diferencias que lo hacen en mi opinión un poco más encantador así que si usted quiere conocer a qué perfume clona y porque yo digo que es más encantador quédense en este vídeo que comienza ahora bueno pues entonces comienzo con la caja de esta fragancia de price of armada aquí tenemos este una caja negra como que suma como madera como si esto fuera un cofre o algo así este que hice de previa armada para el más siempre hace buenos intentos de presentación de sus fragancias en sus cajas y en sus frascos aquí pues no es la excepción hasta hasta la información de la marca y pues nada aquí se levanta la tapa y aquí tenemos el perfume adentro de como digo un frasco muy bonita la presentación y la botella también es bastante bonita a mí me encanta la botella es como simple pero elegante a la misma vez con este toque negro con líneas este plateada y aquí tenemos el atomizador que como ven verdad pues en la parte plateada adentro esto se ve de una calidad más o menos regular pero yo sí encuentro la botella muy bonita muy elegante este como debería llevar verdad el orgullo armada fue una botella excelente y elegante ahora entrando a las notas de este perfume primero en las notas y luego les digo que se parecen en su salida él va a tener un toque de limón cedrón y bergamota luego en la nota de corazón va a tener nuez mucos de roble y canela y en la nota de fondo abatonca vainilla y sándalo ahora más allá de las notas más allá de la composición que de este perfume esto es un clon de dior savage podríamos decir que se parece en un 70% de dior savage pero como les dije va a tener unas diferencias que yo encuentro un chismas atrás tío más o más encantadora una de estas diferencias es que se siente más especiado aquí la canela y lo que es este la nuez va a tener una mayor presencia y al inicio cuando uno lo atomiza y lo empieza a probar uno dice que se parece un montón a dior savage pero luego cuando lo va a probando lo más y dejando que vaya secando y aparecen más estas notas especiadas que lo van a diferenciar de lo que es el dior savage como tal la versión de toilette y esto va a llevar a que sea un perfume que tenga ese toque moderno fresco de dior savage pero va a ser un poco más especiado y más cálido que el propio dior savage y por eso yo pienso que tiene como ese toque que podría ser más encantador que el propio savage que es uno de los perfumes más encantadores en el mercado así que podemos decir que aquí tenemos un perfume similar a dior savage con el adn de base de dior savage pero con unos toques más especiados lo que lo hace ver para mí un perfume riquísimo ahora es el primer clon de dior savage de la casa el maff no ya tenemos el ventana del maff que es un perfume que en mi opinión no tiene ese toque especiado se parece más al dior savage que éste éste va a sentirse un poquito diferente si usted ya conoce el ventana o lo ha probado pues sienta que éste huele similar pero cuando va secando se va a ir notando más el factor especiado las notas especiadas en cuestión de longevidad pues este perfume va a durar más o menos unas siete horas creo que ahí pues al más ya nos quedó un poco flaco esperaba que no me durara más este perfume que tuviera mejor performance pero aún así por lejos un perfume más aceptable ahora en la proyección él va a proyectar bastante potente por las primeras dos horas y cuando está el tema cumplido le voy a explicar por qué yo entiendo que es bastante potente por esas primeras horas son bastante potentes y donde usted llegue va a llamar la atención este porque llama bastante la atención y pues verdad me hubiera gustado un mejor performance pero pues aún así es un buen persona para uso diario para mí funcionará súper bien pues siete horas dos horas de proyección luego la se siente más pegado a uno pero sin molestar a los otros quien se acerca va a poder oler así que para mí verles un buen perfume en cuestión de performance no es lo que me encantaría me hubiera gustado que fuera más fuerte que tuviera más intensidad verdad como otros perfumes que tengo pero aún así es aceptable ahora yendo al tema de los cumplidos que era lo que le comentaba pues me pasó algo bien bien loco con este perfume este yo yo iba usando este perfume iba para él iba a salir no me acuerdo para dónde iba pero primero iba a ir donde el mecánico este para discutir algo del carro consultar algo del carro y llega a su taller y no estaba así que por la parte de atrás del taller hay unas sillas y me sentía ya para que llegara verdad porque pensé que vamos a comprar piezas o algo y nuevamente en el mecánico con otra persona que también conozco y pues yo estoy en la parte de atrás cuando siento ruido de un carro pues salgo a ver si es el mecánico y era él y la otra persona que viene me dice a este guau qué perfume tú tienes puesto hoy porque desde que me bajé en el parking me está dando dolorosa que yo estaba en la parte atrás del negocio y desde que ellos llegaron al parking ese bajo el carro ya estaba persiguiendo este perfume así que puedo decir que es la presión verdad y lo complemento con lo que ahorita es bastante bueno esas dos horas y media quizá tres horas brutal o sea proyecta excelente y como dije llama la atención de la gente de un perfume que con esa dns abajo un poco más especial creo que cualquier hombre le gustaría tener ese olor verdad o proyectar el solo así que siga cumplido este pero quizá en esas primeras tres horas cuando más verdad vayamos la atención y más cumplido usted va a poder recibir por otro lado en cuestión de versatilidad pues tenemos un perfume bastante versátil se sigue esa dns avance pero estaba en un perfume más versátiles en el mercado así que tenemos aquí un perfume bastante bastante versátil y usted lo puede usar para todos día noche este en cualquier clima este así que tenemos uno de los mejores de los personas más versátiles o de los adn más versátiles en el mercado con como dije mucho más especiado así que es un perfume que si por ejemplo usted conoce a alguien que nada más tiene un perfume y que usa para todo pues usted se lo puede regalar y le va a funcionar para todos para el día para por la noche para salir y ir a trabajar este pira gimnasio quizá con lo especiado hace que es un poco más cálido y no lo recomendaría para gimnasio pero se podría utilizar pero si súper versátil 4x4 como diría en otros reseñadores que dicen 4x4 estos perfumes súper versátiles súper recomendable si está buscando un perfume para todos regalárselo a alguien que usa un solo perfume de price of armaz bueno ya concluyendo pues tenemos aquí un perfume económico los perfumes de armaz por lo general son económicos un perfume de 40 dólares 45 quizá que le sirve para todo súper versátil que proyecta queda cumplido quizás me hubiera gustado que tuviera un mejor performance como otros perfumes de armaz verdad como sobre todo los de la línea club de news que tienen excelentes performance pero a pesar de eso es un buen perfume sobre todo si usted quiere regalarle algo a alguien o quiero un perfume para usted que sea para todo que huela bien que tenga esa adn de savage pero que le cueste 40 dólares aquí tiene una excelente alternativa en mi opinión es mejor que el ventana yo tengo el ventana no sólo muestra aquí porque no sé dónde está en mi colección pero bajo lo tengo este y este para mí es mejor se siente este como encantador que el ventana a pesar de que el ventana se parece más al savage original este así que recomendado de price of armaz un perfume versátil encantador que haya cumplido y que puede darle la sensación de un savage a un menor costo bueno amigos ya habiendo culminado el vídeo siempre les agradezco su atención les agradezco también que le den like al vídeo se suscriban al canal y me encantaría que me comenten cuáles son esos perfumes de armaz que ustedes aman que ustedes les han encantado cuáles son esas experiencias que tienen con los perfumes de la casa armaz cuáles me recomendarían este comprar y hacer reseñas de ellos verdad porque a veces hay unos que no llegan a puerto rico y hay que comprarlos online como por ejemplo el cielo armaz que yo lo menciono en otros vídeos y es un perfume que yo nunca he visto aquí en una en una tienda te lo compré online así que ahora usted conoce perfumes de armaz que yo no conozco que no han llegado acá le agradecerá que más comenten en la sección de comentarios y habiéndolo dicho todo que tengan un excelente día nos vemos